muy buenas carpis aquí estamos otro día más hoy os traigo la cronología de rec así que espero que la disfrutéis que os guste y que nos dé mucho miedo. Comenzamos antes de comenzar con los hechos de las películas nos vamos a ir al cómic rec y historias inéditas este cómic que yo tengo se compone de cinco historias cuatro de ellas nos amplían información sobre hechos que ocurren antes y después de las películas por lo que he visto bien incluirlo las historias en el cómic también están desordenadas aquí vamos a empezar por el principio quién o qué es tristana medeiros da sousa más conocida como la niña medeiros la respuesta la tenemos en la segunda historia de este cómic que se titula tristana la niña medeiros era originalmente una chica portuguesa llamada tristana medeiros de sousa que vivía en un convento y solía trabajar como cocinera una noche mientras rezaba tranquilamente en su habitación tristana fue violada por un grupo de sacerdotes una monja al día siguiente entra a la habitación de la niña y la encuentra acostada en su cama boca arriba con las piernas separadas los brazos colgando cubierta de sangre moletones y heridas los sacerdotes aparentemente están muertos las monjas temiendo por su alma la ataron a una cama e intentaron un exorcismo durante su vigilia sin embargo tristana despertó reaccionando violentamente a las oraciones religiosas del sacerdote mató a las monjas gritando en voz alta rompiendo las ventanas y empalándolas con el vidrio luego mató al sacerdote asistente golpeándolo en la cabeza con un crucifijo horrorizada la misma monja que encontró a tristana después de la violación logró calmarla inyectándole un tranquilizante una tristana poseída se mantuvo controlada con sedantes y atada en un crucifijo hasta que llegaron los sacerdotes del vaticano uno de ellos era el padre albelda el caso fue noticia y un tiempo después tristana fue reportada como desaparecida la historia de tristana y de cómo llegó a barcelona se cuenta en la historia número 4 de ese cómic titulada el experimento de alguna manera años después de lo ocurrido en portugal albelda movió a medeiros a un edificio de apartamentos en el centro de barcelona donde el demonio estaba encadenado en el ático y sellado detrás de una puerta que solo se abriría en completa oscuridad además de ser un hombre religioso albelda llevó a cabo experimentos científicos con la sangre de medeiros usando ratas y niños locales como conejillos de indias las pruebas le revelaron que la raíz de la posesión era una enzima particular que ahora había mutado y se había convertido en una enfermedad infecciosa que se propagaba a través de la saliva y los fluidos corporales albelda concluyó que necesitaba matar a la niña poseída para evitar un posible contagio albelda envenenó la comida de medeiros compuesta de carne humana y le ofreció la comida cuando la criatura aparentemente se desmayó albelda abrió las cadenas y de repente se despertó persiguiéndolo por todo el departamento albelda se subía a los conductos de aire donde los otros niños infectados quedaron atrapados y se encerró allí para morir medeiros se convirtió en una figura ciega y demacrada sobrenaturalmente encerrada en la oscuridad hasta que encontró una salida cuando ángel y pablo entraron al ático hechos que ocurren en wreck justo antes del inicio de los hechos de las películas ya en el 2007 tenemos una historia más que amplía información es la número 5 titulada el desconocido en esta historia se nos habla de un veterinario llamado víctor que está tratando con un perro llamado max que ha ingresado muy enfermo mientras éste es atendido el perro tiene un ataque de rabia mordiendo el veterinario max es el perro de jennifer niña a la que conoceremos en wreck la historia de las películas comienzan en 2007 de día en wreck 3 en ella podemos ver como el veterinario que fue mordido por max fue invitado a la boda de clara y coldo víctor es el tío del novio y tiene una gran herida en la mano derecha el mismo cuenta a cámara que no se siente del todo bien debido a que fue mordido por un perro que de repente se tornó demasiado agresivo en la clínica veterinaria donde trabaja uniendo de esta forma wreck 3 con la primera entrega haciendo referencia al perro de jennifer max la boda transcurre con normalidad hasta llegar a la noche donde víctor aparentemente ebrio se sienta sobre la barandilla que se ubica en el segundo piso del salón todos le gritan que se baje pero de repente cae sobre una mesa de la pista su mujer se acerca para ayudarle a levantar pero pronto se despierta y la muerde posteriormente vomita sangre sobre paloma de pronto más y más infectados llegan a la pista de baile y en medio del caos coldo y clara se separan el uno del otro de forma circunstancial a partir de este punto los hechos de rec 1 2 y parte del inicio de rec 4 y rec 3 ocurren al mismo tiempo esto se puede saber debido a que en rec 3 vemos en una televisión el inicio de rec 1 cuando ángela está iniciando su reportaje en esta entrega se nos muestra que todo aquel que es infectado se ve en los espejos realmente como si fuera la propia tristana pero esta explicación la haré al final de la cronología mientras clara y coldo intentan escapar da inicio rec 1 la reportera ángela vidal y su camarógrafo pablo realizan un reportaje acerca de la vida de los bomberos en una noche cualquiera hacen entrevistas graban la cena de los bomberos y esperan a que haya una alarma que le dé vida al reportaje esa alarma suena por fin la llamada es de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa o al menos eso parece una vez allí llegan al piso de la anciana y ésta ataca a los policías ya los bomberos a partir de aquí se comienza a dar una serie de sucesos que da como resultado un brote zombi en el edificio los policías bomberos y el equipo de investigación deberán intentar salir vivos de allí pero la única salida del edificio está bloqueada por orden de las autoridades el edificio ha sido puesto en cuarentena y parece que un extraño virus se ha propagado en su interior al final de esta entrega ángela y pablo se refugian en el ático justo a tiempo para no ser contagiados los infectados intentan tirar la puerta abajo la luz de la cámara se apaga los ruidos se detienen los infectados se retiran al encender la luz de nuevo pablo y ángela ven todo tipo de crucifijos elementos religiosos instrumental experimental y una pared forrada de recortes de diario sobre una niña portuguesa poseída llamada tristana medeiros que había desaparecido hace mucho tiempo uno de los recortes se titulaba química e iglesia en el techo del ático se escuchan unos extraños ruidos que aterran ángela con cautela avanzan hasta el fondo del ático y encuentran una grabadora la voz de un hombre habla sobre la niña y como la enzima que le extrajeron ha mutado y se ha vuelto contagiosa la voz asegura que el vaticano ha ordenado que la maten pero que se teme lo peor ángela ataca voz y cree que tiene que ver con lo del virus pero sus cavilaciones son interrumpidas por una trampilla en el techo que se abre pablo mete la cámara en una trampilla que se ha abierto de golpe para buscar una salida pero es atacado por un niño que estaba allí y rompe la luz de la cámara dejándolos a oscuras pablo activa la visión nocturna para guiarse pero se da cuenta de que hay alguien más una mujer muy delgada en un estado deplorable y armada con un martillo pero que parece que no los puede ver pablo indican susurros a ángela que no haga ruido e intentan escapar pero ella presa del pánico tropieza con algo y provoca el ataque de la mujer pablo insta ángela a que corra mientras él le hace frente pero finalmente lo infecta ángela recoge la cámara que ha caído al suelo y ve como la mujer intenta hacerle algo a pablo la reportera grita horrorizada y la mujer la ataca ángela cae al suelo y se arrastra hacia la cámara se oye un ruido extraño como el chillido de una niña y ángela es arrastrada hacia la oscuridad en este momento ocurre un hecho que veremos en rec 2 que graba la cámara de pablo ángela está desesperada por sobrevivir pero la niña medeiros la agarra y después une su boca con la de ángela traspasándole un gusano maligno la semilla de la infección que se introduce en su cuerpo la niña medeiros se retira del lugar ángela se encuentra desmayada y además se oyen unas voces fuera del ático son las del cura y los geos que acaban de llegar aquí comenzaría rec 2 ya que sus hechos ocurren justo después de rec 1 la segunda entrega empieza cuando un equipo de geos entra en el edificio con un empleado del ministerio de sanidad para ver qué ocurre además de esto un grupo de adolescentes mire tito y uri ha perseguido a jose el bombero que vimos en la primera entrega y al padre de jennifer para colarse en el edificio infectado y así grabar todo lo que pasa a pesar de la negativa de mire los niños entran dentro del edificio el equipo de geos habla con el empleado de sanidad que les explica la situación y suben al ático allí descubrimos que el empleado del ministerio en realidad es un cura de una organización que quiere encontrar la vacuna para las posesiones demoníacas investigan por el ático para encontrar a medeiros y encuentran la guardilla una cámara entra por la puerta de la guardilla emulando la escena en la que un niño rompe la antorcha de la cámara de pablo pero no encuentran nada tras esto comienzan a disparar la inscripción hacia el techo rompiéndolo y haciendo caer el cuerpo inerte del cura que vivía allí ya sabéis albelda perteneciente a la organización del cura que entró con los policías una cámara entra por los conductos de ventilación para buscar sangre de medeiros y se encuentran con una probeta el cura para comprobar si esa sangre es válida hace un ritual haciendo que la sangre entre en llamas y quedándose sin muestra ya sólo queda una opción sacar la sangre de la propia tristana medeiros mientras todo esto ocurría en el ático los adolescentes van por los conductos del alcantarillado y llegan hasta el taller textil donde se encuentran con josé el bombero y el padre jennifer jose les obliga a volver pero les han dejado encerrados y ya no pueden salir por la puerta blindada por la que habían entrado salen del taller textil para hallar una salida el padre de jennifer insiste en entrar en su casa para darle los medicamentos a su hija pero al llegar su mujer maricarmen que por cierto era muy pesada se lanza a atacarle infectándole se juntan los adolescentes el bombero con el cura y los geos que quedan la chica adolescente mata un geo y al bombero porque ambos habían quedado infectados los geos que quedan y el cura encierran a uri y mire en un habitación y tito se queda solo el chico del grupo que faltaba pero ha sido mordido y ha quedado infectado por lo que tratan de reducirlo tras más ataques zombi demoníacos al final del pasillo de la habitación se ve una sombra quienes es es ángela vidal le hacen un reconocimiento para averiguar si está infectada pero no ven ningún signo de infección por lo que opinan que no hay peligro tristana medeiros ahora vive en tito y él tiene las respuestas a las preguntas que no tienen les dice que la luz no les deja ver lo que buscan así que ángela les dice que ella vio a medeiros cuando es todo estaba a oscuras le preguntan a ella cómo la vio si no había luz a lo que ángela contesta muy inteligentemente que fue con el modo noche de la cámara quien no sabe eso vuelven al ático con la luz apagada y gracias a la visión nocturna pueden hallar el camino llegan a un nuevo cuarto en el que sólo hay muebles vuelven a apagar la luz y a poner la visión nocturna y donde antes había una mesa ahora aparece una especie de pozo un geo se aproxima al pozo y una mano le coge y le tira haciendo así que muera ya sólo quedan el cura el geo con la cámara principal ángela y el demonio enciende y apaga la luz el cura trata de buscar a medeiros y medeiros trata de cargárselos a todos una orden llega a un dispositivo del cura descubriendo así su posición por lo que medeiros la ataca pero él se deshace de ella al encender la luz desaparece ángela le dice que dé la orden para salir del edificio pero el cura sigue en sus 13 es muy cabezón el pobre ángela se pone nerviosa y empieza a golpearles violentamente y con razón acabando con un disparo con la vida del geo que quedaba haciendo que la cámara caiga al suelo grabando las últimas tomas ángela se sienta sobre el cura que está herido en la cabeza y tirado en el suelo y le confiesa que le hubiera encantado que todo hubiese sido por las buenas que él hubiera dado la orden y punto con una risa siniestra y maligna ángela le golpea en la cabeza haciendo que el cura pierda la vida coge su dispositivo de comunicación en un análisis de voz emula la voz del cura a la perfección y dice hay una superviviente una mujer yo estoy infectado todo esto lo hace para que creyeran que quien hablaba era el cura y así la rescatarán a ella a continuación la historia del cómic historias inéditas número 1 llamada encerrados nos cuenta algo que en la 2 no se llega a contar y es qué pasó con los niños encerrados uri y mire en esta historia vemos a uri y mire como escuchan al interrogatorio de los geos a tito mire está preocupada por su hermano pero uri le dice que es ella no su hermano y que no debe pensar en ello uri intenta abrir la puerta pero está bloqueada hay muchos ruidos en el ático además mire está pensando en otra cosa ella es virgen y le dice a uri que no quiere morir sin saber lo que es sentir el amor uri no pide la indirecta y ella se abalanza sobre él pesándole se desnudan y mantienen relaciones sexuales si pienso igual que vosotros no hay ningún lugar mejor para hacerlo que rodeado de infectados sangre y suciedad tito sabe que su hermana mire está en la habitación contigua y tiene cierta conexión telepática con la que puede sentir lo que siente ella y al revés vamos que tito se lo pasó bien en sus últimos momentos una vez consumado su amor la puerta se abre y es hora de escapar pero mire siente a su hermano y va hacia él se lo encuentra en una silla atado tito empieza a contar cosas horribles sobre ambos y de repente detrás de ellos aparece un escuadrón que mata a balazos a los tres adolescentes esta historia no se amplía un poquito qué es lo que ocurre con ellos y es que simplemente mueren eso sí uri y mire por lo menos lo pasaron bien continuando con las películas justo al final de reg 2 y al mismo tiempo del final de reg 3 tiene lugar los primeros momentos de reg 4 la película comienza con una secuencia de una unidad del ejército de tierra de españa colocando cargas de demolición por el edificio y buscando a la reportera y única superviviente ángela vidal en el transcurso se encuentran a los infectados manu y cesar quienes atacan a dos de ellos a jesús y el capitán costa que terminan infectados también siendo estos asesinados por los otros dos soldados que hay guzmán y lucas el primero de ellos se encuentra ángela y lucas mientras extrae una muestra de sangre tras los hechos ocurridos en red 2 en la historia del cómic y al mismo tiempo del inicio del rescate de red 4 contado antes por la mañana tras la boda tiene lugar el final de reg 3 clara y coldo ya reunidos consiguen salir del salón de bodas con vida gracias a que el cura que acompañaba clara recita una oración por megafonía al parecer los infecto poseídos se quedan petrificados con los cantos religiosos pudiendo ser la vía de escape de coldo y clara pero no el abuelo de clara tiene apagado el audífono y está infectado le muerde en el brazo provocando que clara se infecte también coldo y ella deciden que para parar esa infección hay que cortar el brazo lo hacen pero sin suerte coldo agarra a clara para salir ya fuera se encuentran con los geos clara se está infectando de todas formas coldo tras ver a su familia y amigos morir y tras ver que su esposa también está infectada se hunde y decide dejarse morir también besa a clara y está en un ataque de ira le arranca la lengua me encanta esa escena por cierto ambos son acribillados a balazos volvemos ya a red 4 donde se desarrolla el final de esta historia después de ser trasladados al barco petrolero el zarathustra aparece ángela en una habitación donde un asistente está realizando pruebas en ella este le pregunta si recuerda algo y ella le contesta que no el asistente toma una muestra de sangre para asegurarse de que está libre del virus esta entrega intenta unir las tres películas de la saga recuperando ángela vidal de la 1 y la 2 y sacándose un personaje de la manga una anciana que según nos cuentan es la única superviviente de la boda de la tercera entrega y que jamás vimos en ella nick ha hackeado las cámaras de seguridad y controla los científicos y el laboratorio guzmán le pregunta si sabe el código para el laboratorio por la noche se produce un apagón guzmán se encuentra ángela caminando en los pasillos del barco ella reconoce haberse asustado y guzmán le mantienen el secreto a la tarde siguiente guzmán le presenta ángela a nick que es un grandísimo fan de ella él le muestra la cinta y ángela comienza a recordar a la niña medeiros tras esto nick envía el archivo a los laboratorios ricarte descubre que alguien soltó algo durante el apagón mientras tanto el cocinero del barco es atacado por un mono infectado eso es lo que habían soltado durante el apagón el cocinero se las arregla para poder matar a la criatura pero sin querer rocía la sangre por todo el alimento que estaba cocinando además de ser mordido un soldado que viene a comprobar si está la comida hecha se lleva la comida a la cafetería la anciana no quiere comer eso quiere comer algo que sea más apropiado para ella y lucas va a hablar con el cocinero este le ataca lucas logran cerrarlo en el congelador ricarte llega diciendo que ha hecho un antídoto y lo utiliza con el filipino que es el cocinero sin embargo este no muestra signos de remisión alarmando a ricarte a ángela a guzmán a lucas y a la señora mayoresta se les informa de la situación ricarte revela que no hay comunicación con el exterior con la llegada de una tormenta las cosas se ponen fuera de control y la mayor parte de la tripulación es infectada ricarte se da por vencido creyendo que no hay esperanza para una cura y decide seguir adelante con el protocolo que consiste en hacer explotar el barco su asistente lo detiene diciéndole que la cinta se ha cargado ricarte y el asistente descubren que la niña medeiros insertó un parásito con forma de gusano en ángela ricarte se da cuenta de que deben hacer un antídoto del propio parásito y se van a buscar ángela ángela guzmán y el resto son atacados por los infectados mientras la anciana se pierde durante el intento de extraer el parásito son atacados ángela escapa persiguen ángela bajo la nave pero son emboscados por más soldados infectados ricarte es atacado por ángela que le muerde diciéndole que ahora escane su sangre y pruebe que ella no tiene el parásito en su interior ricarte demuestra su teoría cuando su análisis es negativo guzmán llega para ayudar ángela ricarte está convencido de que ella los están engañando guzmán entonces cuestiona ángela pero ésta le cuestiona a él revelándose que ángela logró pasar el parásito a guzmán durante el rescate guzmán atrapa ángela lucas encuentra a la señora pero ella ya está infectada la mata y se reúne con nick quienes son atacados por más infectados lucas es asesinado y nick intenta encontrar ángela él se encuentra con ricarte tiene un bote salvavidas inflable y le ofrece escapar con él viendo además el motor para bote que nick llevaba como arma nick lo noquea y reanuda la búsqueda de ángela finalmente se encuentran ambos y matan a los monos con el motor a continuación se esconden en una habitación pero son atacados por guzmán poseído por el parásito guzmán intenta reinsertar el parásito en ángela para liberarse de éste y poder escapar pero nick ataca guzmán ángela y nick logran escapar con un bote y en ese momento el barco estalla al final se muestra una escena en la que el parásito sobrevive a la explosión y se encuentra suelto por el océano éste entra en la boca de una barracuda dándose a entender que el vino sigue vivo y dando pie a una posible quinta entrega que jamás se realizó como dije antes ahora es momento de hablar sobre qué es y cómo afecta al virus ya que en cada película y en los cómics nos han ido contando algo diferente el cómic historias inéditas sugiere que mientras estaba en el ático medeiros podía recordar su vida como una chica pura y bonita y que vivió en tristeza debido a su destino de estar poseída por algo malvado la segunda película afirma que el demonio dentro de ella puede controlar a las personas infectadas y comunicarse a través de ellas y en la tercera película se presenta medeiros como el reflejo del infectado en el espejo lo que intensifica la idea de que ella es la semilla de ese brote se describe que el virus demoníaco funciona como un virus común en la sangre el momento del inicio de los síntomas varía entre cada tipo de sangre con algunas personas que inmediatamente se convierten en criaturas sedientas de sangre y otras que tardan un poquito más languideciendo antes de que el virus tenga efecto la gente poseída puede ser detenida por fuerzas religiosas tales como la recitación de escrituras generalmente evocadas por un sacerdote el demonio medeiro se manifiesta cuando es forzado religiosamente en un ritual del exorcismo también se manifiesta la extraña habilidad de imitar las voces de otros para engañar y atacar a sus víctimas similar a la infestación una supuesta forma de posesión demoníaca también se puede afectar a los animales además del perro de jennifer max en el cómic historias inéditas se habla de un brote en un zoológico donde escapan sus animales infectados incluyendo el cadáver de copito de nieve por cierto el gorila albino todo esto ocurre en la misma noche de la primera y la segunda película una historia alternativa que no aporta nada a la saga principal según la tercera película el brote es en realidad el comienzo de la libertad para los demonios que lograron escapar de la oscuridad en la que dios los atrapó de acuerdo con esto la criatura medeiros en las dos primeras películas parece existir en un plano de realidad ligeramente diferente que los demás sólo se puede ver y sólo puede atacar e infectar a otros cuando hay oscuridad total además de la criatura que se revela cuando se enciende la cámara división nocturna los lugares del apartamento donde estaba confinada también cambian en la oscuridad esto se ve cuando un miembro de la unidad del geo es arrastrado a un baño lleno de agua en el apartamento cuando la luz se enciende el baño ha sido reemplazado por un fregadero más tradicional y el hombre además ha desaparecido la cuarta entrega debemos suponer que se centra sólo en la semilla original el gusano que infectó a ángela en la primera entrega y que busca la forma de sobrevivir pasando de un cuerpo a otro para no extinguirse esa semilla elige al huésped pero no le infecta tan sólo es su recipiente hasta que se cansa o encuentra otro mejor ya hasta que llegamos hoy esta es la cronología de rec una saga española por excelencia de terror y en fin estos serían los hechos que ocurren durante las películas o los hechos que nos cuentan la película y el cómic muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós y